de la ciudad de México. Seguimos con la información y atención a la gente que está en la capital en el metro de Quito que ha anunciado en estas últimas horas la suspensión de sus operaciones al momento las quince estaciones se mantienen cerradas y para corroborar lo que ocurre en este momento nos contactamos con nuestro compañero de Notimundo Daniel Ocaña que está en la estación de la avenida de las Naciones Unidas y la avenida de los Chiris para que nos cuente cómo ha comenzado a llegar gran cantidad de gente a una de las estaciones del metro sin ningún tipo de información previa y esperan movilizarse en un transporte que hasta este momento no despega. Daniel gracias por estar con nosotros te escuchamos en este momento qué es lo que ocurre ahora mismo en la estación ahí en la avenida de los Chiris y Naciones Unidas. Gracias Fausto buenas noches y un saludo a todos quienes están en la señal de FM FM Mundo. En efecto me encuentro en estos momentos en la parada del metro de Quito ubicada en la avenida Naciones Unidas entre la avenida Amazonas y Chiris. En estos momentos del ambiente que se vive es el siguiente. Los usuarios que buscan ingresar al metro de Quito no lo pueden hacer. Hay un agente de control metropolitano que está impidiendo el paso a los a los usuarios. Estuve conversando un poco con él y me comentó un poco que es desde las tardes fue que se cerró las diez paradas que están o que entraron en funcionamiento para la operación comercial del metro de Quito. Recordemos que desde el pasado dos de mayo las diez paradas estaban brindando la operación comercial a los usuarios del metro de Quito. Así se registraba inconveniente sobre todo los dos primeros días en lo que era el el cobro del pasaje. En horas de la tarde de este día la empresa metro de Quito emitió un comunicado informando que por una decisión unilateral de la empresa operadora que en este caso es la empresa metro Medellín se detuvo la operación comercial por lo cual no se impide el paso a los a los usuarios que quieren eh usar este metro de transporte este este medio de transporte perdón. Y al y al parecer los mismos guardias perdón. Sí y al parecer Daniel como que las autoridades no logran dimensionar el daño que realmente se causa a la gente que está llegando y tú nos puedes comentar un poco lo que ves desde ese punto la gente sigue llegando con la esperanza de tomar este sistema de transporte seguramente habrán planificado su día en función de tomar este sistema de transporte que debía estar operando sorpresivamente y nuevamente cerradas las estaciones y y esto por una decisión de la operadora según se ha informado en estas últimas horas una falta de comunicación entre las autoridades la empresa metro de Quito y esta vez la operadora. Hay gente que está todavía haciendo fila pidiendo explicaciones. Sí, sí, en efecto, desde que se cerraron las paradas están de la que nos estáis viniendo. Vamos a ver de pronto si puedo conversar con alguno de los usuarios que está aquí de pronto. Señor, ya molesto un segundito, estamos en vivo para FM Mundo. Usted es usuario del metro de Quito? Sí, sí, buenas noches. Su nombre por favor. Su nombre es Parga. Listo. ¿Ustedes frecuentan este medio de transporte? Desde ayer por hoy me resulta muy conveniente venir hacia acá a los luces en las horas. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está pasando en este día con el cierre de la operación? Bueno, mal, pues ya nos acontularon un poco y la idea es que esté permanente para poder planificar San Diego. Listo. ¿Cree que habrá solución o lo que espera de parte de las autoridades? Que ya mejora esta situación porque ya el metro está funcionando, no sé qué es la parte política o algo, pero ya tienen que habilitar porque necesitamos, es necesario, hay un tráfico terrible en horas. ¿Les afectan en su movilización? Claro, claro. Hay cómo dormir un poquito más. Listo, perfecto, le agradezco mucho. Esa es, Fausto, la opinión de los usuarios que pretenden ingresar al metro. Insisto, repito, a quienes se conectaron recién a nuestra señal de Notimundo. En horas de la tarde, la empresa Metro de Quito emitió un comunicado donde por la decisión unilateral de la empresa operadora Metro Medellín se suspendió la operación comercial del Metro de Quito. Ninguna de las diez paradas del metro están abiertas al público, no se puede usar este medio de transporte. Otro tras pie en el intento de funcionamiento del Metro de Quito. Gracias, Daniel, gracias, Daniel. Estaremos conectándonos nuevamente, si es que la situación así lo amerita, ha sido Daniel Ocaña desde la estación de las series de Naciones Unidas del Metro de Quito, nuestro compañero periodista de Notimundo, contándonos lo que ocurre en este lugar, una de las paradas, una más de las paradas que están ya cerradas. Recordemos que se han cerrado las operaciones durante este día por decisión de la operadora, las autoridades sin más respuestas que lo que hemos visto, lo que lo que están constatando los ciudadanos, tenemos ahí las imágenes, están los agentes metropolitanos en los ingresos de las estaciones, indicando a la gente que por hoy no habrá servicio de transporte en el Metro de Quito. De acuerdo a lo que se informó, el anuncio dice que desde este jueves once de mayo se deja de brindar el servicio por una decisión de la empresa operadora Metro de Medellín a través de un comunicado. Las quince estaciones están cerradas a esta hora y la explicación de uno de los usuarios es que, a ver, escuchemos ahí, tenemos a uno de los agentes, escuchemos, por favor. Bien, parece, está, no se, no se le comprende bien a la gente metropolitana, en todo caso, se le está informando a la gente que está llegando hasta las paradas que no hay el servicio, y muchos, como escuchamos en el testimonio de uno de los usuarios, han planificado sus actividades en el día precisamente contando con este medio de transporte, ni las autoridades, ni la empresa, le han dado el transporte que se le ofreció a la ciudadanía, otro de los traspíes, falta de planificación, también falta de operaciones, lo que sí tenemos son placas y fotografías de supuestos eventos de inauguración. Volvemos enseguida en Notimundo Estelar.